En la casa de uno de los senadores, el exgeneral Lino Oviedo también está reunido de urgencia con sus colaboradores y reiteramos lo que nos decía un exsecretario privado del presidente Guasmosi. Decía que el asesinato del vicepresidente Argaña, que era colaborador del presidente Guasmosi, le hace temer la posibilidad en las próximas horas de algún autogolpe. Evidentemente, José, estamos ansiosos que el presidente Cubas hable a la nación para que explique cuáles van a ser los próximos pasos a dar. Se habló mucho en Paraguay de la posibilidad de un autogolpe. En su momento, embajadores norteamericanos y de otros países se reunieron con el presidente y obviamente advirtieron que eso no es posible hoy por hoy en Paraguay y en el Mercosur. El atentado al vicepresidente tuvo lugar aproximadamente 8.30 de... ...de Paraguay, con quien estamos en contacto desde muy temprano, viendo los hechos que son de público conocimiento. Allí se está trabajando, las autoridades evidentemente están trabajando sobre la camioneta en donde viajaba Luis María Argaña, hasta ese entonces vicepresidente de la nación, cuyos distintos testimonios recogidos en el lugar señalan que por lo menos tenía 10 impactos de bala en su cuerpo. Falleció prácticamente de modo instantáneo, a pesar de que había algunas dudas, en principio ahí hablaban todas las agencias internacionales en potencial. Se lo vio salir gravemente herido, bueno y allí se lo llevan a la sede del sanatorio americano, donde ya llegó óbito, ya llegó cadáver. Los expertos estaban trabajando en la autopsia de... ...del doctor Argaña y uno de los miembros de su custodia. Y la preocupación en los medios locales, José Antonio Vos tenía su oportunidad de dialogar con algunos de ellos, como Radio Cardinal o Radio Primero de Mayo, que se ven rodeados por estas horas por efectivos militares uniformados que portan armas largas. También vimos a través de las imágenes de Canal 4, como el presidente del Bloque de Diputados, Walter Bauer, era agredido por otra persona mientras dialogaba con uno de los medios. Gracias. 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 Gracias.